Hoy he convocado una junta de portavoces de todos los grupos políticos para presentarles lo que va a ser los objetivos de la estrategia de futuro de la ciudad. Saben ustedes que estamos en este momento en periodo de presentar por parte de los ayuntamientos proyectos que tienen que ver con las iniciativas europeas. Tenemos de plazo hasta mediados del mes de enero para presentarlos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y llevamos ya un tiempo desde el equipo de gobierno trabajando en este proyecto que tiene que ver con la captación de fondos europeos para la ciudad. Bien, es verdad que, me lo habrán oído en algunas ocasiones, que España lleva un retraso importante porque abarca del periodo 2014 a 2020 y, dicho esto, no obstante, una vez que ha sacado aquellos elementos que son significativos en estos planes, nos vamos a acoger a ellos. El dinero que obra por parte del gobierno en el Ministerio de Hacienda son de 33 millones para el conjunto de los municipios de Madrid. Por lo tanto, es una cifra importante, aunque también tengo que informarles que van a ir saliendo en el futuro, pues también aquellos fondos que gestionen las propias comunidades autónomas, a los cuales también una vez que conozcamos y saque la Comunidad de Madrid la orden oportuna, pues también Fuenlabrada presentará proyectos de estas características. Es un plan ambicioso, es un plan que tiene su ejecución del 2016, conociendo la experiencia y el retraso, pues es posible que se vaya al 2022 en este caso, pero como responsabilidad de gobierno, pues tenemos la obligación de incluir proyectos para verlos ante el Ministerio y que espero y deseo que se tenga en cuenta la mayor parte del proyecto que vamos a presentar, que abarca 32 millones de euros. Es decir, la solicitud que hacemos está en torno a 32 millones de euros. Podrán decir ustedes, bueno, si para toda la Comunidad de Madrid tiene 33 porque ustedes presentan 32, nos parece que son los grandes objetivos en los cuales, al margen de la cantidad que después nos corresponda, pues no cabe la menor duda que nosotros, este debe ser un plan que, bien con fondos europeos o bien con fondos municipales o otros fondos que vayamos captando a lo largo del tiempo, es posible realizarlo y de esta forma, pues también lo que estamos pidiendo es la participación en estos fondos que se denominan Estrategia DUSI. Tiene una estrategia global, es un plan de desarrollo de la propia ciudad de forma global. Recordarles también que ha habido un cambio en los fondos europeos por parte de las directivas de que en los anteriores procesos era un 80% financiado por la Unión Europea y un 20% por los ayuntamientos. En este momento eso ha cambiado, es un 50-50. Nosotros de esos 32 millones aportaríamos a lo largo de ese periodo de tiempo en torno a 17 millones y medio de euros y lo que solicitamos al Ministerio son 15 millones de euros, dado que es el 50-50 en ese sentido. Cubrimos también los porcentajes que las órdenes, los decretos ministeriales indican, es decir, cada uno de los paquetes lleva un elemento de tanto por ciento de petición del mismo y además hay ejes que son prioritarios a la hora de solicitarlos. Es decir, lo que nos indica la Unión Europea y lo que nos indica el Ministerio, como consecuencia de esas directivas europeas, es cuáles son las prioridades de presentar los proyectos. En ese aspecto presentamos algo que llamamos Ciudad Cienteligente, que es el refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico y la inclusión electrónica y la cultura electrónica, es decir, lo que se viene a denominar Smart Cities, en este caso, donde estaríamos con una, para que vean, que es el ayuntamiento sin papel, el sistema de gestión integral de los servicios sociales municipales, el servicio de información y formación de empleo en el CIFE, el sistema de gestión integral de las actividades formativas municipales hacia la ciudadanía, es decir, la brecha digital, el sistema informatizado de la gestión de residuos, el tema informatizado también de la gestión de parques y jardines, la gestión administrativa electrónica, la red de control de servicios básicos, es decir, lo que es el conjunto de los proyectos de Smart Cities, con una inversión que se acercaría a más de 4 millones y pico de euros, lo que se plantea en este programa. Otro de los ejes fundamentales que va en la directiva europea, tiene que ver con la economía baja en carbono, es decir, la estrategia tiene que ver, es una estrategia medioambiental, ahora también que ha habido este debate importante en París, en el tema de lo que tiene que ver con el clima, y en ese aspecto planteamos el fomento a la movilidad sostenible, es decir, es otro de los paquetes, es decir, la apuesta por aquello que tiene que ver con el medioambiente, y para que tengan una idea, trabajamos en la ampliación de las líneas de autobuses y las mejores de acceso a una avenida faladora que es la avenida Industria, la flota de vehículos de recogida de residuos urbanos a través de combustibles alternativos, ampliar lo que es el anillo ciclista de la ciudad, o un estacionamiento para intercambiador modal de transporte público en el Cobo Calleja, esto abarcaría una inversión cercana a los 8 millones y medio, dentro de lo que es el conjunto. Hay un tercer objetivo, que es la mejora de la eficiencia energética y el aumento de las energías renovables en áreas urbanas. En ese sentido hay dos grandes actuaciones, uno tiene que ver con la mejora de la eficiencia energética, digamos, de lo que es las redes de alumbrado público de la ciudad, y algo que para nosotros es muy importante, que es la mejora de la eficiencia energética en los colegios públicos, es decir, estos son también unos paquetes importantes de inversión. Pasaríamos a otro que es también preservar, otro objetivo que es preservar y proteger el medio ambiente, que sería la conservación y protección del fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural de lo que es la ciudad, voy a destacar algunos de ellos, que es la regeneración de espacios públicos, plazas y zonas verdes, con una inversión que supera los cuatro millones y medio de euros. Y después planteamos dentro de este eje también acciones integradas para rehabilitar la ciudad en la mejora del entorno urbán. Destacar varios temas, uno que es la protección acústica que tanto estamos demandando a la Dirección General de Carreteras de la 506, y que no se nos está escuchando, por lo tanto, planteamos generar una gran protección acústica a lo largo del recorrido por nuestro término de la 506. Así como la rehabilitación ecológica de espacios periurbanos y la red de caminos periurbanos de Fuenlabrada. El conjunto de estas actuaciones estaríamos hablando de en torno a unos 9.200.000 euros aproximadamente. Y por último, dentro de los ejes, que es promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza, que es otro de los apartados significativos, aquí planteamos en torno a 10 millones de euros, que es la mejora de la accesibilidad del área industrial de Fuenlabrada, de lo que venimos a denominar el polígono La Olivilla, la rehabilitación también de espacios públicos y mejora de zonas peatonales, un refuerzo de lo que llamaríamos el Centro de Nuevas Iniciativas Empresariales, es decir, vivero de empresas a través del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, y por último, la Coordinación y Gestión Financiera y la Auditoría de Difusión. Bueno, como verán, somos ambiciosos, lógicamente, en este plan, ya les he dado antes la cifra general, la Directiva Europea lo que aplica es que favorece los proyectos que puedan presentar las ciudades de una forma integral de desarrollo, es decir, eso es lo que favorece, no se puede ir, pues, con eso, pues quiero que me haga esta plaza o quiero que me haga este tema, no tiene que tener un concepto de estrategia de ciudad, y en este sentido, pues todos estos proyectos están encaminados a esos cinco o seis ejes que anteriormente les dominaba, que es una de las cosas que prima. Esto no sería necesario llevarlo a pleno, según la Directiva, pero nosotros queremos, como entendemos, que el futuro de la ciudad tiene que ir por ahí, pues queremos hacerlo con el máximo de los consensos de todas las fuerzas políticas, vamos a trabajar en ese consenso con el resto de las fuerzas políticas, de ahí que hayamos convocado a la Junta de Portavoces para hacerle entrega de este documento para que puedan también aportar algunas ideas. Vuelvo a repetir, no es necesario, pero nosotros lo queremos, en este caso, de vital importancia para la ciudad, y por lo tanto queremos el máximo consenso posible, vamos a explorar todas las posibilidades para llegar a él. Vamos a ver qué se desprende hoy en la Junta de Portavoces. La idea es que el próximo día 22 aprobemos el proyecto. El tema de los tiempos sé que son cortos, así se lo hemos trasladado a los portavoces, pero también porque el Ayuntamiento está sujeto a un calendario, a un calendario que no podemos olvidar. Nosotros hemos servido, aunque veníamos trabajando con ello, pero no cabe la menos duda que se ha precipitado el tema cuando el Ministerio ha puesto el mes de enero, la primera quincena del mes de enero, para presentarlo. Entonces nos hubiese gustado que hubiese habido más tiempo, pero las circunstancias de la orden que ha sacado el Ministerio pues condicionan este tema. Como verán, y con esto concluyo, para que Javier, que es el responsable máximo de haber desarrollado junto con los técnicos este proyecto, por si quiere dar alguna pincelada más, tengo que indicar que es un proyecto muy ambicioso en ese sentido que marcará el futuro de la ciudad. Repito, no sabemos que va a ser difícil que tengamos la cantidad que pedimos, porque esa es la parte que... Pero sí tengo que indicar que Fuenlabrada está en condiciones durante ese periodo de abordar este plan, porque saben ustedes que nuestra economía está suficientemente saneada. Sabemos de las dificultades que van a poder tener algunos ayuntamientos para presentarse a ese 50-50. Nosotros estamos preparados, hemos preparado nuestras cuentas para ello y vamos a ir a por todas. Gracias. 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 Gracias.